Hay una sordera parecida a la estupidez, ¿no? Sin un celular puesto a mi nombre hay una recuperación de evidencias que no se puede hacer. Sobre esa recuperación de evidencias pesan millones y millones de pesos. Es un sector de una nube con un montón de trabajo mío que solamente se puede abrir con una clave puntual y que tiene un valor predeterminado. Yo no sé si... No sé si el grado de estupidez humana puede superar algo semejante, ¿no? Pero bueno, evidentemente nadie te roba nadie te bloquea una memoria de un celular o te lo anula si no es por una finalidad puntual, ¿no? Digo, y... Lo único que señalé durante 10.000 años es si podíamos hablar cara a cara porque había 10.000 millones de personas que estaban operando. O sea, es... La puta madre es tener en los lugares más altos de poder a las cabezas más obtusas.